Bueno, Francisco Sosa Wagner, que está hecho a todo, porque es el único eurodiputado de UPyD que va a repetir, según todas las encuestas, no solo, sino en compañía de otros, lo que no sabemos es cuántos. Bueno, ¿cómo están tratando los medios a su formación esta vez? Bueno, esta vez sí, esta vez estoy saliendo más en los medios, tanto en los públicos como en los privados. Recuerdo que en la vez anterior, pues en muy poquitos medios, y recuerdo muy bien que usted me hizo una entrevista muy importante. Bueno, importante por lo raro, más que nada, porque le hiciera yo. A mí me preguntaban, ¿y ese profesor Tornasol, ese de gombas, que es el de UPyD, como no lo saca nadie, lo tenemos que sacar? Pues fue una entrevista, claro, muy irrelevante, que además es que se ha visto muchísimo en las redes sociales, etc. Era una cosa rara, que dijiste, ¿de verdad se presenta? Dice, sí, sí, hay una entrevista, está en YouTube, etc. Sí, 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 no, yo tenía que decir, oiga, que es que UPyD se presenta a las elecciones, a usted, no, no es una cosa, no es una telequia eso. Bueno. Pero ahora sí, ahora sí, ahora es algo más. Bueno, pero encima, para colmo de males, usted es de León. Exacto. Y entonces me contaba que mientras iba llegando, pues usted iba escuchándonos cómo estamos dando las noticias que demuestran que durante día y medio el Ministerio del Interior ha estado, por lo menos durante un día, ocultando una información seria. Si usted estuviera a cargo del Ministerio del Interior, ¿o qué cree que haría una instancia europea? Pero esto le digo, don Federico, como decía aquel torero que le invitaron a dar una conferencia en París, le dijeron, pero maestro, pero usted, ¿cómo va a París? ¿Usted sabe francés? Dijo, no, ni Dios lo quiera. Le digo lo mismo, yo ni tengo cargo en el Ministerio del Interior, ni Dios lo quiera. Pero usted tendrá familia en León, o gente conocida. Le dirán, Paco, haz algo, haz algo, Paco, ya que estás en Europa. Bueno, pues. Entonces, pero es muy raro esto de decir qué malas son las redes sociales, donde efectivamente hay de todo, gentuza y criminales y tal, también hay gente muy buena. Sí, porque se ha estado justificando la pena de muerte, una cosa un poco sorprendente a esta altura. Bueno, se ha estado pidiendo que maten a la gente, etcétera, y celebrando como no matan, etcétera. Bien, pero eso sucede todo el día, todo el tiempo, y contra mucha gente, vivos y muertos, y hasta ahora no pasaba nada. Pero mientras ocultaba esta información, entonces se hablaba de que en Twitter hay mucha gente mala. Bueno, y tanto. Y en el Ministerio del Interior también. O sea, caso Faisán, etcétera. No le voy a preguntar para que vea que soy bueno, como tenemos poco tiempo, por el caso Faisán, ni por lo del asesinato de Isabel Carrasco, porque todo lo que está saliendo ya es de una... Antes era de novela policíaca, ahora ya es de novela negra. Y ya vete tú a saber lo que será dentro de dos horas, o sea, porque no hay manera. Pero, ¿qué le parece a usted lo que sucedió ayer en Barcelona, cuando por primera vez Ramón Jauregui, digo, es la primera vez que un político relevante que se presenta en las mismas elecciones que usted, creo que es el número dos en las listas del PSOE, que también es seguro, europarlamentario, como usted, propone una gran alianza, un gobierno de coalición, PP-PSOE, para empezar, al menos PP-PSOE, imagino que iría nada más, donde se plantea un cambio en la Constitución, es decir, unas nuevas elecciones, acortes constituyentes, con un cambio de la Constitución en la que se le da un tratamiento especial a Cataluña de práctica de soberanía en todos los ámbitos, un régimen fiscal soberano, foral, que en realidad no es foral, sería otra cosa, no hay ninguna tradición foral, y además Miquel Roca la rechazó expresamente en las Cortes Constituyentes, de verdad, de 1978, 77-78, cuando se debate la Constitución, y, por supuesto, total autonomía en materia lingüística, en materia de libertades, es decir, un Estado supuestamente independiente, pero dentro de España, supongo que para que el Barça juegue la Liga, y todos tengamos que pagar la deuda pública catalana, que es de 50.000 millones de euros, que no es poca cosa, es todo lo que quiere ahorrar Francia en los próximos dos años, según el plan de Manuel Valls. Entonces, UPyD nace como un partido nacional español para luchar contra la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Es posible la igualdad de los ciudadanos ante ese proyecto de Constitución que nace precisamente para consagrar una desigualdad de los ciudadanos que vivan en Cataluña con respecto al resto de España? Bueno, yo, en primer lugar, en relación con lo que decía de este gobierno de coalición, o la coalición entre el Partido Popular y el PSOE, bueno, la coalición entre el Partido Popular y el PSOE se da ya, permanentemente, y se ha estado dando a lo largo de estos últimos años, a la hora de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y de los órganos reguladores que deberían ser independientes y dependen de los partidos políticos, etc., esa coalición ya se ha dado, o sea que, por tanto, eso no es ninguna novedad. Añado más, añado más, en el ámbito europeo, y estas elecciones son las elecciones europeas, esa coalición entre los conservadores populares allí, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, es permanente. Allí se reparte, ya usted, la legislatura en dos partes, dos años y medio y dos años y medio. En los dos años y medio, primero, lo ocupa un popular, la presidencia, y en los dos años y medio siguientes, un socialista, todo de acuerdo, y lo mismo las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias, todos los cargos que hay allí, de manera que eso es absolutamente permanente. Por eso ahora, cuando se está hablando del enfrentamiento entre Juncker y Martín Schultz y tal, hago ya, aprovecho estos micrófonos para hacer una predicción, Juncker será el presidente de la Comisión Europea y Martín Schultz el presidente del Consejo Europeo, o viceversa. Esto va a ser así, esto va a ser así, por tanto, no es ninguna novedad. Yo no sé, yo no he visto el proyecto este que Ramón Jauret ha presentado allí. No, no, si el proyecto no hay. Le advierto, y eso no sé si lo vio, hace un mes, este seguro que tiene el proyecto, porque este cobra en cargos, o sea, y además si no los hace, y luego... Miguel Errol de Miñón dio una conferencia en Cataluña, muy jaleada por José Antonio Zarzalejos y otros escribas de este género, en el que planteaba prácticamente eso, que es, en el fondo, volver a lo que ya se planteó en los orígenes de la Constitución, en el debate, digamos, teórico y práctico, entre la idea, digamos, de una carta otorgada con un rey de máximos poderes, el principio monárquico de Miguel Herrero, y la tesis de Jorge de Esteban de las Cortes Soberanas, y el rey es una parte de la soberanía nacional, pero la soberanía nacional está por encima del rey. Es decir, de alguna manera es el viejo debate que está desde las Cortes de Cádiz. Pero Miguel Herrero, en esa conferencia, lo que planteaba es una especie de Estado catalán soberano asociado a España, que permitiría que España mantuviera a los catalanes en Europa, al Barça en la Liga y al Tesoro Español, corriendo con el respaldo de los 50.000 millones de euros de deuda que tiene Cataluña para empezar. Luego ya, claro, el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia, pues vendrían seguidos. Entonces, claro, ustedes, que nacen como un partido nacional español, pues imagino que ante esto tendrán algo que decir. Sí, claro, todo. Rosa Díez yo creo que lo expresa esto bien. El estar haciendo confesiones a los nacionalistas y pensando que el federalismo, en forma de estos proyectos que ahora presenta Ramón o cualquier otro, eso va a calmar a los nacionalistas, eso es un disparate, eso es un disparate. El proyecto federal hay que defenderlo cuando se quiere defender, y yo soy un convencido del federalismo, y mi modelo es el federalismo alemán que he estudiado, que conozco, que hace funcionar a un Estado, porque hay un Estado fuerte, unos lenders que creen en el todo, un todo que creen en las partes, yo creo en todo eso. Pero hacer concesiones, y por tanto, la fórmula del Estado federal es buena para organizar un Estado de estas condiciones, pero no para dar satisfacción a los nacionalistas. Eso no, porque es que eso es una tarea absolutamente imposible, y nane, absolutamente nane. ¿Y por qué, sin embargo, es lo que viene haciendo la clase o la casta política española desde la transición, desde el tiempo de ustedes? Pues esto es la desgracia que tenemos, ¿no? Y estos tipos de Estados, Estados descentralizados y tal, que son muy delicados en su funcionamiento, ¿no?, pues necesitan unas estructuras nacionales fuertes. Eso es muy importante, ¿no?, y mucho más cuando estamos en la Unión Europea. Y luego unas partes que tengan unas competencias, unas competencias también definidas en la Constitución, pero sin desintegrar el todo. Cuando hay una parte del todo que levanta la bandera de la independencia, o varias partes, como usted señala, que levantan la bandera de la independencia, entonces el kirigai es enorme. Y sobre todo, la fórmula federal ya no sirve para eso, que es el asunto fundamental. El kirigai político es enorme, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico, político, institucional, es que la fórmula federal ya, liseñanamente, no sirve para hacer frente a eso. Ni siquiera la confederal. Ni siquiera la confederal, no, claro que no. Lo que es que usted es catedrático de Derecho Administrativo, conoce muy bien a Alemania, es que un Estado federal tiene menos, los Lander alemanes tienen menos competencias que las autonomías en España, ¿no? Sí, bueno, eso... O parecidas. Es que yo creo que esto es un Estado federal, y habló de otra manera. Por ejemplo, los Lander alemanes tienen unas competencias en materia educativa que producen muchísimas perturbaciones en el funcionamiento del sistema educativo alemán y tal, en unos términos que aquí no tenemos, ¿no? Depende. Pero la tendencia en Alemania últimamente ha sido que el Estado vaya recuperando cosas... O cuando se hizo la... O por lo menos no perdiéndolas, lo que trae en España. Sí, bueno, cuando se hizo la reforma del año 2006, que es la última reforma importante, es verdad que en algunas cosas el Estado, el Bund, la Federación, recobra competencias. En otras, sin embargo, se mantienen las competencias y no. Ahí lo más importante fue la, digamos, la limitación del poder del Bundesrat, que es el órgano que representa a los Lander, ¿no? Eso es lo más importante, porque esa organización se había convertido en clave para el gobierno. El gobierno, con el Bundestag, o sea, con el Parlamento, con la Cámara de Diputados, digámoslo así, apenas si podía avanzar en sus reformas, en sus proyectos legislativos, porque tenía a las comunidades autónomas de allí, o sea, a los Lander, enfrente. Y eso había ido, a lo largo del siglo XX, aumentando el número de leyes que necesitaban un respaldo expreso del asunto. Porque como habían ido perdiendo... Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Como los Lander habían ido perdiendo competencias, como consecuencia de este negocio en el que estamos metidos, que es el de Europa, ahora, pues la compensación es decirles, bueno, pero vais a tener más competencias a la hora de aprobar las leyes federales. Pero, claro, eso había llegado a paralizar el funcionamiento de la federación. Y ahí sí que se produce una rebaja sustancial de las normas, de la presencia de esta organización que representa, como digo, a los territorios. Bueno, si solamente el 17% sabía cuándo eran las elecciones europeas, si hablamos del Bundesrat, y no piensan que es un grupo de rock, ya nos puede seguir entre el 0,25 y el 0,30 de la audiencia. Por eso he dicho que el Bundesrat es la organización que representa... Es el Senado. Es el Senado. Es el Senado de allí. Es el Senado de allí. Es el Senado de allí. Es el Senado de allí que representa los territorios, ¿no? Bueno, seguimos, estamos recibiendo muchos datos, también creo que podremos hablar un momentito con su paisano, el director del Diario de León, en unos minutos. Pero estamos recibiendo muchas preguntas, tanto por Twitter, por correo, como directamente gente que nos llama por teléfono, Maite. Sí, preguntan además sobre también cuestiones de política nacional, sobre la división de poderes o la postura de UPyD, en caso de que pueda salir adelante esa propuesta federal del Partido Socialista, si estaría su partido dispuesto a unirse a Ciudadanos o a Vox, ya de cara después de las elecciones europeas. Para el representante de UPyD, a ver qué concepto tienen de la libertad, concretamente en temas de educación, en temas de religión, que nos van a prohibir hasta los funerales. Yo estaba dispuesto, y llevo varios años, votando a UPyD, pero resulta que estuvo ahí en el radio uno diciendo que el 11M era un atentado islamista. A ver por qué esa versión del islamismo la está patrocinando UPyD. ¿Qué actitud va a tomar UPyD sobre la división de poderes, sobre listas abiertas y sobre que pasen algunas competencias como sanidad al gobierno central? ¿Cómo va a organizar UPyD lo del federalismo? ¿Qué hará su partido si PSOE y PP siguen adelante con su proyecto de romper España? ¿Se unirá su partido a Ciudadano y Vox para frenar este disparate? Bueno, ahí hay muchas preguntas. Aclara Ditter que es verdad. Yo primero pensé que confundían a Irene Lozano con la mujer barbuda, pero no. Parece que... No, fue David Ortega, el portavoz de UPyD en Madrid, el que también defendió esa tesis. Que hasta ahora solo Irene Lozano en los momentos más zarzalejistas había defendido y que ya no defiende nadie. Debo decir, nadie es nadie. Ni siquiera, bueno, por supuesto en Estados Unidos. La última película sobre la muerte de Ben Laden, que hablan de atentados islamistas, ya no aparece en Madrid. Nadie en serio se toma... Nadie se toma en serio que esto fue un atentado de Al-Qaeda ni cosa parecida. Otra cosa es que se niegan a investigar quién ha sido. Pero hay dos cosas y hay una que continuamente no repiten. Si el problema nacional es tan grave, si estamos hablando de que Jauregui ayer en Barcelona ya habla de un periodo constituyente inmediatamente después de las europeas, en el que estarían implicados los dos grandes partidos que tendían como propósito crear una desconstitución, porque eso sería en la práctica y la apertura de un proceso desconstituyente a cuyo lado el de la Primera República sería una broma, pero que es que no lo dice cualquiera. Lo dice Ramón Juárez que lleva 40 años en la política, en fin, que es un europarlamentario, lo va a ser de inmediato y que es un tío que lleva toda la vida en el PSOE, no es un cualquiera. No es un Pelanas que dice... Y que es de los más sensatos del PSOE. Imagínese cómo serán los más sensatos. ¿Cómo es posible que habiendo un problema nacional tan grave no haya sido posible ni que antes UPyD se aliera a Ciudadanos, ni que ahora ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Vox hayan coincidido cuando me consta la buena relación que tiene usted con Vidal Cuadras y me consta las buenísimas relaciones que tiene Vidal Cuadras con Girauta o con Nart, incluso con Rivera, hasta que se presentó a las elecciones. Yo planteaba ayer, me parece, en El Mundo, que es que, por desgracia, el fulanismo, los intereses de grupo, de partido, también en los partidos que están por la regeneración de la nación y del sistema democrático, a la hora de hacer las listas se manifiestan con la misma cruda inclemencia. No sé si usted preferiría que fuera de otra manera o qué. Bueno, en primer lugar, respecto de alguna de las preguntas que recuerdo, de las que se han formulado, que se me han hecho, en relación con la educación y con la sanidad. Nosotros defendemos, precisamente, que la educación y la sanidad sean competencias del Estado y que vuelvan al Estado. Yo creo que fue un error muy grande que, sobre todo, que en materia educativa se transfiriera y se asumiera por las comunidades autónomas como una competencia propia. Yo creo, por tanto, que ahí hubo un error y eso hay que rectificarlo devolviendo, eso hay que reformar las leyes, etc., devolviendo al Estado esas competencias. Y lo mismo vale para la sanidad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues para garantizar la igualdad de todos los españoles, ¿no? Así de sencillo, para garantizar la igualdad de todos los españoles en todos los territorios de España, para garantizar que no se produzcan estas situaciones como ocurren en Cataluña, que no se cumple la sentencia, que obligan a las autoridades catalanas a enseñar el español, el castellano, etc. Bueno, esta es una propuesta, por tanto, de UPIBE. Que la llevamos en el programa. ¿Y la abolición del régimen foral? Ah, por supuesto, claro. Y, además, eso lo defendemos cuando vamos a los territorios forales, ¿eh? Que esto, en fin, hay que tener cuajo político para hacer... Bueno, UPIBE nace en el País Vasco. Claro, nace en el País Vasco y nace defendiendo todo eso. Y allí tenemos un representante que se bate todos los días en el Parlamento, defendiendo esas cosas ante la población, que no son cosas, digamos, muy populares, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, nosotros estamos también por una restauración de la división de los poderes. La división de los poderes sabemos que es la columna vertebral de un Estado de Derecho, ¿no? Y es verdad que esa columna vertebral está atropellada constantemente por esto que he señalado hace un momento, ¿no? La ocupación de los espacios judiciales por los partidos políticos de una forma tan grosera, ¿no? De una forma tan grosera. Porque hay que decir que esa ocupación, pues, ha existido siempre y una cierta ocupación política de los espacios judiciales, sobre todo de los elevados, pues, ha existido en la historia de España siempre. Ahora bien, una ocupación tan grosera, un reparto tan grosero de los puestos, esto me toca a mí, esto me toca a ti, esto es demasiado, esto es demasiado. Nosotros estamos, por tanto, por recuperar un poco en lo que es el espíritu de la división de los poderes, por un lado está el poder legislativo, por otro el ejecutivo, por otro el poder judicial, y vamos a, en fin, vamos a tratar de aclararnos con estos principios que son elementales de la teoría del Estado, ¿no? En relación con todo esto de los grupos políticos que han surgido, concretamente Vox o Ciudadanos, yo distinguiría entre los dos, vamos a ver. Bueno, en realidad, primero surge Ciudadanos y luego surge UPyD y luego surge Vox. Bueno, en primer lugar, respecto de Ciudadanos, nosotros lo que sostenemos es que la experiencia en España de la alianza entre un partido político nacional, como es el UPyD, que ha nacido, como usted me decía hace un momento, con esa vocación nacional, y un partido que nace en el ámbito de una región, que es el caso de Ciudadanos en Cataluña, pues, hombre, no es una experiencia precisamente brillante, ¿no? Ahí está el ejemplo del Partido Socialista con el PSC. Bueno, pero perdóneme que le diga que Ciudadanos nace como un proyecto nacional español en Cataluña. Bueno, pero... No nace como un proyecto catalán, o sea, al revés. Y además se presenta, y en estas elecciones se presentan, como un proyecto nacional. Y siempre su idea ha sido nacional española. Y UPyD en Cataluña ha sido incapaz de conseguir votos. Pero bueno, lo cierto es que... Quiero decir que no es convergencia, vamos. Bueno, pero que esa experiencia no es, a nuestro juicio, una experiencia positiva o buena. De otro lado, tampoco es cierto que las posturas coincidan. Coinciden en términos generales, cuando se ven así, a grosso modo. Pero no coinciden. Esto, por ejemplo, que estoy diciendo de la educación, de la sanidad, etcétera, yo no creo que esté en el programa de Ciudadanos. En cualquier caso, lo que sí digo es que UPyD es un partido político que ya tiene una consolidación en toda España, presencia en toda España, como estoy advirtiendo yo ahora, que me he pasado por toda España, presencia en el Congreso de los Diputados, dos congresos, ojo, eh, dos congresos democráticos detrás. Es donde UPyD formula sus políticas, sus políticas energéticas, su política agraria, su política ganadera, su política medioambiental, etcétera. Formula a través de la participación de los afiliados, de forma que unos pueden compartirla o no compartirla, lo que sea. Pero ahí están nuestros documentos. Ahí está, yo he presidido el último congreso de UPyD, que se celebró en noviembre. Ayer la gente hablaba, la gente no sé qué. Y se formulan una serie de documentos que son los documentos básicos de nuestro programa. Eso da una consistencia, una consistencia. Es verdad. Lo que no aparece es la política de alianzas. Yo he votado a UPyD, UPyD tiene cinco años, que tampoco son cinco siglos. Cinco siglos es lo que tiene España desde los Reyes Católicos. Pero son cinco años. Ha ido a unas elecciones generales. Yo le voté por esa idea nacional. La primera salió rosa solamente y después... Y en la segunda es cuando yo le voté, que es por lo que me acuerdo. Y así me han tratado. Pero la cuestión de fondo es que, estando España en un proceso de disolución, lo primero que se hacía siempre en todos los partidos, en la experiencia que yo tengo, en la clandestinidad y en la legalidad, es con qué partidos se alía uno. Pero es que aquí, para aliarse con los partidos, hay que sacar escaños. Y, por ejemplo, en estas elecciones, no es lo mismo ir solos que acompañados. No es lo mismo votar a unas siglas que la dispersión en las que a lo mejor ustedes sacan tres diputados, según unas encuestas. Yo creo que siempre sacan alguno más de lo que les dan. Tres diputados, ciudadanos uno y dos, y Vox cero y uno. Es que juntos podrían sacar nueve. Es que, claro, la diferencia del mensaje a los que están pensando en esa desconstitución cambia mucho. Sí, pero yo termino mi razonamiento diciendo que, bueno, que es verdad que a lo mejor se pueden conseguir más votos, etcétera, ¿no? Pero eso es a base de diluir un poco el mensaje, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje muy claro, como digo, y muy elaborado, ¿eh? Muy elaborado, elaborado donde tienen que elaborarse los mensajes de los partidos políticos, que es en los congresos de los mismos. No es una broma los congresos. Pero yo, de verdad, que pensaba que los congresos de los partidos políticos pues son, bueno, pues una especie de reunión informal y donde... No, yo he estado presidiendo, como he dicho uno, hombre, y he visto que eso es una cosa seria, ¿eh? Donde la gente piensa lo que dice... Pero ha pasado toda su vida sin saberlo. O sea, que entenderá que hay una parte de la población española que desconoce eso. Bueno, pero es nuestra obligación explicarlo, ¿eh? Sí, sí, no, sobre todo la novedad. Porque yo, todos los congresos de partidos que he estado han sido una porquería. No, no, pues... Este es el primero. Pues yo, pues yo no. No ha venido por la experiencia. Y yo creo que esto... Pero usted lo pensaba también. No, 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 yo no lo pensaba. Lo pensaba. Bueno, por lo menos se ha sorprendido. No lo pensaba otra cosa. Bueno, pero lo que ya hemos dicho para que tengo el micrófono delante para decir que eso es... La ciudadanía tiene que saberlo. Que formular políticas concretas en todos los espacios de la vida pública no es una cosa sencilla. Teniendo en cuenta, pues, los miles de afiliados que hay, miles de necesidades y de opiniones. Y por tanto, bueno, lo que nosotros decimos es que la ciudadanía se pronunciará sobre todo esto. Ahora tenemos las elecciones, la ciudadanía se... Y ya veremos. Respecto de Vox, es verdad, usted dice que le consta que yo tengo una amistad muy especial con Alejo Vidal Cuadras. Pero bueno, hombre, esto de Alejo Vidal Cuadras, pues, a salvo ha surgido ahora, ¿no? Nosotros tenemos ya un peso político en España, hombre, que no es desdeñable, ¿no? Y también podemos tener coincidencia con otros muchos partidos políticos, pero no por eso nos vamos a juntar todos. Hombre, yo creo que con Bildu no muchas veces. No, pero con algo. No sé, yo esto es una... Yo les veo como que están ustedes muy crecidos cuando son muy pequeñitos. Sinceramente se lo digo y lo digo con todo dolor de mi corazón, ¿eh? Persona que no sé si votaré a Vox o a Ciudadanos o a UPyD según las elecciones, porque son los únicos que están en contra de este proceso de destrucción nacional. No, a mí... Pero les veo con los mismos defectos que los grandes. No, pero a mí no me diga que estoy crecido porque yo de verdad que estoy haciendo una campaña... No, no, digo ustedes... No, no, pero bueno, yo estoy ahora en la primera fila. Usted está idéntico. Pero yo estoy en la primera fila de la política ahora, en estos días de la política europea y tal. Y no, al contrario, estoy haciendo una campaña muy humilde, explicando las cosas, sin insultar a nadie, sin descalificar a nadie. Cosa que no sabe usted perfectamente, que no es frecuente en este... Bueno, pero a usted lo infrecuente sería que lo hiciera. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que desde que a lo mejor algún maestro que le dijo algo, pues no... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como usted es de León, vamos a hablar con el director del Diario de León, don Joaquín Sánchez Torné. Porque debo decir que hoy es el periodismo, el milagro periodístico en medio de un marasmo desinformativo que yo creo que no tiene parangón, salvo las jornadas de oprobio del 11 al 14M. O sea, la desinformación que ha habido, en este caso hablamos de un muerto, no de una masacre. Pero, don Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Por fin parece que al menos hay un periódico en España, un periódico de papel en León, pero un periódico. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, la segunda cuestión, dentro de lo que cabe, ¿cómo han conseguido ustedes lo que ninguno de los periódicos nacionales, ni en papel, ni en internet, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, han conseguido? ¿La clásica relación, la contigüidad psicofamiliar, etcétera, hasta donde nos pueda contar? Bueno, evidentemente estas cosas se consiguen de una única manera, que es trabajando, ¿no? Trabajando y contando con un equipo y con una redacción fantástica que estuvo trabajando hasta las más allá de las dos de la mañana, ¿no? Y bueno, y haciendo periodismo, llamando, preguntando, investigando, consultando cientos de fuentes hasta llegar a esta información. ¿En qué momento dudan ustedes de esa versión oficial de una venganza laboral, que es lo primero, que nos sirven todos y que luego nos llevan por el camino del odio a Twitter y estas cosas malvadas? ¿Cuáles son los puntos de inflexión en su investigación? Bueno, no se trata de dudar de la versión del despido como argumento para cometer el asesinato, porque eso puede ser posible. Quiero decir, eso solo lo saben las presuntas asesinas, ¿no? Pero el resto… Siempre habíamos pensado en la redacción y en las reuniones que tuvimos durante la tarde del asesinato y durante el día de ayer, que faltaba algo. Que nos faltaban datos, que no podía ser, que en toda la reconstrucción de los hechos que se habían realizado, desde los disparos hasta que son detenidas, faltaban datos. Y estuvimos buscando esa conexión durante todo el día. Y bueno, pues ya te digo que más o menos la encontramos a las dos de la mañana. ¿En qué momento aparece esa tercera mujer, que encima es una policía tan íntimamente relacionada con una de las asesinas, que tenía la llave del coche donde dejan la pistola, que es el arma del crimen, y qué ha aparecido? Bueno, yo… La verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que ha podido ocurrir, porque no tenemos una explicación y, además, no la encontramos como una explicación coherente. Yo me imagino que puede ser el propio miedo, ¿no? Porque lo que nosotros sabemos es que esa tercera mujer, esa policía local, que, bueno, que sea policía local es circunstancial, es decir, es sencillamente esa pida de la hija, pues no sabemos exactamente qué le puede pasar por la cabeza sabiendo que han detenido a estas dos mujeres, sabiendo que una de ellas le ha entregado un bolso con algo dentro, y esperar prácticamente 36 horas para… No sé si para ser detenida, no detenida, sino para que la llevaran a declarar, o es ella misma la que se presenta. Pero vamos, 36 horas dudando, yo me imagino que puede ser producto del miedo, porque quiero pensar que no es para encubrir a las asesinas. Pero, bueno, eso es una cuestión que todavía no conocemos. Bueno, hay una cuestión añadida, la última que yo entiendo, que además ustedes están investigando, y, hombre, si estaba investigando interior, que por lo visto investigaba otras cosas y no nos contaba nada, tampoco nos va a costar a usted que ha descubierto la madre, bueno, por lo menos una parte de la familia del cordero, pues no va a contarnos cuál es la clave del asunto. Pero esta aparición de kilo y medio de marihuana y un arma en la segunda visita que hace la policía al domicilio de una de las dos asesinas de la hija, ¿cómo es posible, o tienen ustedes noticia, de cómo se produce la primera cosa? ¿Cuál es ese elemento que además apunta, ya ha aparecido en Europa Press, el revólver, número de serie borrada, apunta, es lo que cuentan también ustedes, que pueden relacionar con el mercado negro de armas, en principio portugués, lo de un kilo y medio de marihuana, eso no pasa inadvertido a nadie y, desde luego, a ningún policía. ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, la marihuana aparece la primera noche. Nosotros teníamos sospechas de que eso había aparecido, nos lo habían contado, pero no habíamos conseguido contrastarlo con alguna fuente más y, por lo tanto, lo reservamos. Pero aparecen en los registros de los trasteros del edificio donde vivían estas dos mujeres en la primera noche. Sin embargo, la segunda pistola aparece en un registro que se hace anoche. ¿Después? ¿Anoche? No sé por qué. ¿Las dos mujeres se refieren a la madre y a la hija? No, a la madre y a la hija. A la madre y a la hija. Y, bueno, pues la marihuana, la explicación de esa marihuana solo la tienen las dos detenidas, evidentemente. Y yo no sé si han dado alguna explicación o no. La verdad es que creo que, en este caso, lo de la marihuana es una cuestión circunstancial, a pesar de que, bueno, ya es indicativo de que no estaría en su sano juicio. La circunstancia es un colocón brutal en química. Sí, sí, por eso, que es indicativo de que no estaría en su sano juicio. Pero, bueno, eso... O que se dedican también a esas cosas. Pero que no, que encuentren la marihuana y que no busquen y encuentren una segunda pistola, reconozcame, don Joaquín, que es un poco raro. No, no, sí, por supuesto que es raro, pero, bueno, es así. O sea, yo no tengo una explicación para eso. Porque para eso la única explicación la podrían dar aquellos policías que estuvieron en los registros, ¿no? Pero, bueno, en fin, en definitiva, da igual cuándo la encontraran, la cuestión es que la han encontrado. Y la cuestión es que lleva camino de resolverse un crimen que es, desde el todo punto de vista, incomprensible y que, bueno, es condenable. Y, bueno, yo creo que deberíamos esperar todos que caiga sobre estas dos personas todo el peso de la ley. Bueno, don Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le repito mi enhorabuena a usted y a los periodistas que han hecho de periodistas y, además, han podido demostrarlo, cosa no fácil en estos tiempos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Un abrazo. Bueno, don Francisco, sé que tiene usted un calendario muy ajetreado. Un poco, un poco, sí. Bueno, un último mensaje. Ando de maleta. Que quiera dar a los votantes que desconocen que hay elecciones, además, europeas. Hay que decir que es al día siguiente de la final de Lisboa. Sí, sí. Para que la gente se oriente y se oriente. Vamos a ver, por de pronto, la mitad, es decir, los aficionados del Atlético o los del Real Madrid, tendrán dificultades al día siguiente en cumplir con este deber cívico. Sí, pues sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, yo, como mensaje que digo a la ciudadanía, ¿no? Aquí estamos en unas elecciones europeas, pero también estamos en unas elecciones españolas. Evidentemente, ¿por qué? Porque Europa y la construcción europea tienen dos almas. El alma europea, propiamente dicha, que está representada por las instituciones comunes, pero también el alma de los estados, que forman parte de esa unión, ¿no? Y, por tanto, esos dos aspectos, digamos, son muy difíciles de separar, ¿no? Yo lo que le diría a la ciudadanía es lo siguiente. Todas aquellas personas que estén contentas con la democracia degradada que nosotros tenemos, con esta proliferación de casos de corrupción que perforan el sistema democrático y que todos los días nos encontramos nuevas aportaciones de los medios informativos, etc. Quien esté de acuerdo con la ocupación por los partidos políticos de las instancias judiciales, como hemos dicho antes, y, en definitiva, con este modelo democrático tan poco, tan poco satisfactorio, esas personas deben seguir votando al Partido Popular y al PSOE. Las personas que no estén de acuerdo con todo esto, pues deben buscar otras siglas. Y si buscando, 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 se encuentran las de UPyD, pues sería estupendo, porque yo creo que no se verían, no, se quedarían contentos y no se verían su esperanza defraudada. Bien, bien, la esperanza es lo último que se pierde, suele decirse. Bueno, don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en las elecciones. Muy amable, muy amable. ¿Usted es del Madrid o la del Atlético? Bueno, yo no sigo mucho estas cosas, pero... Estas cosas. Ya empezamos, ya empezamos. Pero espero que gane, como se suele decir, el que tenga más vigor y más energía en este enfrentamiento. ¡Oh, oh, oh! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, Elia, ¿cómo está el Corte Inglés? El Corte Inglés, fantástico. Más de 500 ofertas increíbles, exclusivas para Internet. Para los más adeptos a la red tenemos moda para las tablets, las fundas, todo esto para los móviles, informática, electrodomésticos, todos los complementos, accesorios. Y el envío es gratis por compras superiores a 50 euros. Esta es la semana de Internet, solo hasta el 17 de mayo, el 18 que es domingo, muchos centros comerciales abiertos. Barcelona, Alicante, Valencia, Estecto Ademu, todos los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y San Pablo en Sevilla. Perfecto. Son las 10. Sí, noticias. Noticias de última hora además que firma Fernando Lázaro en el mundo.es. La madre de la detenida confiesa que planeó cinco veces matar a Isabel Carrasco. Comienzan ya a conocerse más datos de lo que ha sido la declaración de la madre, en este caso de Triana. Ayer a las... ayer por la noche no confiesan de ninguna manera, decían, y estaban cantando como Elena Sanz. Sí, porque ahí sale, no sé, yo periodico ya la parte de la confesión. Como Montserrat Caballé, antes y después de Andorra, como, no sé, Plácido Domingo. O sea, vamos, cantaban la traviata, cantaban, bueno, un balo y máscara y cosi fantasma. La Forza del Destino. Sí, sí, sí. Seguro que en los próximos minutos iremos conociendo más detalles de esa declaración. Y luego Crónica Rosa, Federico, Supervivientes, Amador Moedano, está destrozado. Destrozado, le hizo la cobra a Rosa Benito. Sabes que en las pausas de publicidad, en Supervivientes, las cámaras filman a los protagonistas. Ellos se creen que no. Está destruido. Destrozado, si quieren. Creía que venía a hacer tal. Y además hay una foto que aparece en Chic, buenísima, en la que lo que se decía en los bailes de la posguerra, cuando te plantaban el pack. O sea, es que está Rosa Benito haciéndole un placaje que tal vez empezó con un arriba a España, pero que luego se consolidó como un placaje brutal a la altura pectoral con el que él se le ve ya empezando a hundirse en la miseria y la otra diciendo, pero quiero ser amiga tuya, que es casi lo más humillante que te pueden decir. Han salido las revistas del corazón, cada una de ellas con portadas distintas, pero un denominador común que son las series de televisión españolas. Los protagonistas de las series de televisión española, hoy protagonistas también de las portadas de corazón y también del especial series que vais a tener a partir de las 11. Entonces, oye, ¿por qué no gustan a la crítica y gustan tanto al público? El príncipe se despedió el otro día con un 33% de share. Bueno, pues fíjate, tiene casi tanto como el príncipe con respecto a su padre de Asturias. Por eso quiere decir chatarra al príncipe de Asturias. A chatarrar el... Hoy especial series españolas. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!